Música Un baño blanco Si, sale ese Música Música Mirá que caché valga Levantalo no más No lo perdés, no lo perdés ¡Ah! ¡Es que rico en el rincón! ¡Mirá que pedazo! ¡Guarda las chuzas eh! ¡Guarda las chuzas que es de grasa! ¡Excelente! A ver que trae Mariano ¡Muy lindo! ¡Bien! Bueno Ahí trae Rubencito Aguanta, aguanta ¡Excelente! Y el chip y una boguita Ruben, un bagrecito, chip y una boga Dale, levantale ¡Levantale, levantale, levantale! ¡Wow! ¡Pésimo! ¡Gigante! ¡Enorme! ¡Mirá que padre panzudo! ¡Bicho lindo! Un bagre blanco, ¿no? Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien Mariano! ¡Buenísimo! ¿Con qué encarnaste? Pero la lombriz rinde, eh ¡No! ¡Mirá! ¡Un doradillo! ¡No! ¡Doradillo Pinto ¡Qué grande! ¡Hoy sí! ¡Hoy estuvo variado el asunto, eh! ¡Mirá! 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 ¡Por fin! ¡Que enorme! Excelente Rubén, al agua. Vamos con un barecito más. No son grandes pero uno se divierte, ¿no? Muy divertida la tarde. Es lo único que nos queda, divertirlo. Vamos, Mariano, todavía. Vamos. Qué bueno, ¿qué son? Un armado y un amarillo. Sí. Buenísimo. Cuidado con los bares. Una sola, ¿no? Estás trayendo 200 líneas. Una boba. Una que tiene. Y la otra. No, 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 ya está medio, medio. Una boquita. Una boquita. Traela. Sí. Qué lina boquita, Mariano. Me despache, porquita. Rubéncito, conservando la racha, ahora saco una boquita. Y la masa dulce que estamos usando, sirve para carpa y para boga. Es la masa de flan, que está en uno de los videos anteriores, la isomariana. Así que, pueden ver el video. No se lastime. No se lastime. Una boquita. No se lastime. Al agua. Ah, bueno, el viento disto. Es ley. No se lastime. No se lastime. Son los bichos que salen. Excelente, Rubén. Vos vas a tener que levantar con el miobudo, eh. No, el dorado lo podes levantar, eh. Lo vas a cortar, boludo. Traelo hasta ahí. Levantalo rápido. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Déjale! ¡Vamos! Qué grande, Rubén. Duradito. Bien cacho dorado. Qué lindo, bro. Cuidado que te muerde. Sí. Mira, qué buen. Qué hermoso. Lo sacaste con la bulla de Pequerrey, ¿no? Te saco una foto por calarte. Mira. Y lo levanté así, mira. Qué buen. Qué buen. Qué buen. Cayó Juanchi con su motito. Y ahora tiró y mirá. Descorchó, pescó un bagrecito. Para no perder la costumbre nuestra. Con la caña de Rubén, prestada. Esta es la caña del bagre. La caña del bagre. Le vamos. Para cerrar el día vino. Mariano. A ver Mariano que está trayendo ahora. Acabó de salir una boguita. El tiburón. Acabó de salir una boguita al lado. Nosotros traemos un bagrecito. Che, pero apunta. Sí, boludo. Apunta a los zapatos. No te quejé. Que esos fueron los primeros videos. No, una boguita. Qué grande. Vamos directo, vamos directo. Vamos, una boca por fin. Algo distinto. Primera boca del día. Uh, doblete. Mirá. Eh, vos que te quejaba, mirá. Eh, vos que te quejaba, mirá. Bueno. Bandeja, alejá. Bueno, ahora disfrutémoslo así. Buenísimo, Mariano. Vamos por el doble. Tiramos todo. Jajaja. Jajaja. Parecen, no? Tiene pinta. Jajaja. Jajaja. Una boguita. Bien. Sacala, sacala. Rápido, rápido, rápido. Acá, acá, acá. Comita. Con salame. Y anusen. Jajaja. Menú. Uy, mirá que me caí. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. No, no, no. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. No, nada. Esperá. Me pasa, viste que me falta un pasadino en la camia. Tiene pinta. Tiene pinta. Grande, Rubencito. Ya estamos. No, 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 pero vos tenés que salir con el cabista atravesado. Sí, pero para que lo prepare. Toma, toma, si querés. Sí. Es medio lento, pero es esta, si me hacés el favor. Ahí está, dale. Mariano con la caña a Rubel. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿a quién se lo adjudicamos? ¿Rubel o Mariano? Porque la caña de Rubel, pero la sacó Mariano. Y a mí me hiciste filmar, si no la sacaba yo. Sí, viste, y yo te lo contaba a vos. Es una re palometa esta. Bueno. Bueno. Ahora vamos a dejarse de acá que es de Rubel. 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 Dale. Mirá. La puntita. Ancho solita, pobrecito. No le está dando bola este ancho. Bueno. El chipi hoy nos está apabullando. Cuarta. Cuarta. Cuarta boga. O quinta. Ya no sé cuántas son. Dos viejas. Cuunda. Claro. Es otra. Pues la. Sí. Ya se han dentro. Esa está más mañita. Esto te pasa por encarnar con salama. Ya, y te quedas acá con salama. No, está dicho ahora que vuelve acá. Sí. Dale. Otra boguita del chipi. Va subiendo, subiendo el tamaño. Ya, hoy está listo, Dani? Está listo. Sí, listo. Estos sonidos. Estos sonidos. Atletas del chipi. Estas sonidos. Estas sonidos. Estas sonidos. Estos sonidos.